A ver, Unai, ¿a ti te gusta alguien aparte de mí o estás quedando con alguien que no sea yo? Yo solo estoy para ti Tienes que ir de la casa I don't stand you Dile a ver si quiere hacer una cita conmigo La americana está conmigo y cuando se vaya, estoy con la bris 3, 2, 1 Bye Y creerme que el día empezó de la forma más extraña posible Max y Mascat, hoy tenemos su liador por culpa de Arta ¿Qué? ¿Cómo que por mi culpa? ¿Qué dices? Sí, es por tu culpa ¿Qué estás diciendo, Natalia? Es que siempre es culpa tuya ¿Pero ahora yo qué he hecho, Natalia? No sé existir, pero siempre es culpa tuya, siempre la lias tú Lo que estás es loca, ¿qué dices? ¿Te llamando loca? No, 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 yo no te he llamado loca Bueno, Max y Mascat, nos comentamos el vídeo de la peor manera posible Os pongo un contexto Ya sabéis que ayer vino Valentina, la chica de intercambio de Estados Unidos La nueva chica es guapísima ¿Y sabéis qué le pasa a Unai cuando veo a una chica guapa, no? Y efectivamente, esto fue lo que pasó ayer Unai, te tenemos que presentar a una persona que te va a encantar 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Qué es esta pa? Que está medio guapa Ay, no me voy No me digas que es la de intercambio ¡Es la de intercambio de Estados Unidos! Le dijo que era guapísima Y Abril no para de sospechar Os lo juro que Unai está ocultando algo 100% Porque ayer, yo es que escuché la voz de una chica, o sea, de algo femenino Entonces, algo está pasando ¿Y sabéis lo que quiere hacer Unai, no? Esconder absolutamente todo esto de Abril Madre mía, se va a liar Unai, tú y yo Unai Unai A mí, vamos a ver Yo solo estoy para ti ¿Seguro? Yo solo te quiero ahora mismo a ti Ahora mismo Hombre, claro A lo mejor en un futuro Si no estoy contigo Que si voy a estar contigo Porque me voy a casar contigo y todo A lo mejor estoy con otra persona Pero ahora mismo Yo solo te quiero a ti Gracias, tonta Quieres salir bien Y ahora me has dejado más tranquila Vaya a ver Otra vez casi me pilla, tío Porque hoy tengo una cosa Que es que vais a flipar Así que me voy a la librería Así que tenemos un aliado bastante frío Bastante gordo Así que hay que solucionarlo ¡Ya! Yo no soy otro muchísimo Maximum Squad Pero hay que echar a Valentine O Valentina Como la queréis llamar Está ahora mismo durmiendo en su cuarto Porque a partir de ahora Este es su cuarto Porque su familia nos ha obligado A ponerle un cuarto, obviamente Por lo cual vamos a entrar Y vamos a decirle Yo, get out of here Fuera de aquí Creo que esa es la mejor solución Para todo este percal Vale, no la quiero despertar Mirad esta Y no justamente ahí Que casualmente todo está rosa Así que es hora de despertarla Y de echarla Para que mejoren las cosas Me tengo que hacer amiga de Valentine Y para ello Tengo preparado Un arsenal Y tengo que hacerle la pelota Para ir iguales vestidas Y mejorar su actitud Así me haré amiga suya Esta decisión es muy importante Ya que en Estados Unidos Como sabéis Los estados tienen mucha competencia Entre ellos Así que Tengo que elegir Lo mejor de lo mejor Valentine ¡Anh! ¿Cómo que haya un morling? ¿Qué? ¿Anh?! ¿Cómo que haya un morling? ¡Ah! egebre! Valentine Para que me ensucies la habitación La habitación Tú ensuciarme ¿Ahora quién me va a limpiar esto? ¿Eh? ¿Ahora quién me va a limpiar esto? ¡Valentine! ¿Quién me va a limpiar esto? ¡¿Isso?! Boni ¡Ii ! 発hand ¡Arta! ¡Qué locos son los de Estados Unidos, ¿no? ¡Sí, por supuesto! ¡Sit down, kid! ¡Sit down! No sé si me vas a entender en español, así que te hablaré en inglés. Ok. En inglés es muy bien. ¡Flipando, güey! ¡Flipando! Y que te tienes que ir de la casa. ¡I don't understand you! ¿Cómo así me entiendes? ¡Falentai! ¡No! ¡Sí! Sí, sí que me entiendes. ¡No! You have to leave. Ok, ¿por qué? ¡Pues porque estás loca de la cabeza! ¡Nos han metido aquí a una estadounidense loca de la cabeza que me va a generar muchos problemas aquí en The House! ¡No! ¡Sí! ¡What! ¡Qué pesadilla! ¡You are so pesadilla! ¡Para, para, para! ¡Fuera! ¡Uf! Vamos a empezar a seleccionar. Yo tiraría un poquito más por el tema de los Lakers, pero es porque está en Los Ángeles y que mejor ciudad que Los Ángeles. La mejor ciudad del mundo y ojalá volverá a ir. La verdad, hace mucho que no voy. ¡Pero no pasa nada! ¿Vale? ¡Esto aparenta le va a encantar! Así que me voy corriendo a ver si le gusta. Como veis, nuestras maneras de regalar el problema eran un poquito diferentes. ¡Ay, mía, tío! ¡Esta maldita americana, tío! ¡Ahora no se quiere mirar! ¡Ay, de verdad, tío! ¡Qué complicados son los estadounidenses, tío! Lo único que os voy a decir, Maximusquad, es que, por favor, no olvidéis coger este botón, suscribiros al canal, ya que acordaros que si llegamos a 5.5 millones de subscribers, a 5.5 millones, vamos a hacer un mega sorteo. Pero tenemos que llegar a los 5.5 millones de suscriptores antes de que terminen 224, ¿no? ¡2024! Ya me estoy guiando aquí con el English, piti English. ¡Olé! Y por cierto, Maximusquad, ¿os acordáis que mañana os enseñé este cartel de la cosa más grande que vamos a hacer y que ningún influencer de España tiene? ¡Qué súper tocho! Pues completáis el reto, por lo cual os enseño la segunda parte del cartel. Si en este vídeo llegamos a 4.000 comentarios poniendo banana, plátano en español, os enseñaremos mañana la tercera parte del cartel. Solamente os digo que vais a flipar. Es lo más tocho que hemos sacado nunca. Me quedo súper, súper, súper bien. Oh yeah, oh yeah. ¿Qué te sería la tarea del letrío? ¿Tayo? Apólo de mi papá. ¡Ven, ven, ven! ¡Cállate! ¡Shh, shh, shh! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? No grites, por favor, te me pierdes. ¿Qué? 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 Tranquila, ¿qué? No, ahora no hay que hacer un tonto, por favor. Sí. Es una cosa muy grande, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me queda bien, me queda súper cool con el outfit. Muy bonita. Ahora, la cuestión es que hay que hacer algo urgentemente porque no he entendido lo que está pasando. ¿Y por qué no entiendes lo que está pasando? No está pasando absolutamente nada. Sí, sí que está pasando, no te está pasando una cosa muy grave, tío, por favor. Dime, no te entiendo, de verdad, no te entiendo. A ver, ¿cómo te explico que un ahí está muy raro, vale? Dice cada cosa como muy romántica y de un ahí eso, no me lo estoy. A lo mejor es porque siente algo por ti. Y a lo mejor está practicando para decírtelo. No, mira una... ¡Pillina! No, mira, pero sí. Es que sospecho que puede llegar a estar con otra chica. ¿Tú crees que tiene tanta vida social como para irse con otra? A ver, es que eso es lo que sospecho yo ahora mismo. Yo creo que no, yo creo que estás un poco celosilla y tóxica por no saber tú de qué, porque las chicas a veces somos así. Otro putecita. Y yo creo que te deberías de relajarte, tía. No. Relájate, estáis súper chidas, estáis bien, súper cool. Natalia, es que a ver, entonces yo estoy hablando. Sergio, 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 ¿qué haces con una maldita chaqueta de Los Ángeles? Y estará a la Valentina. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Estos niños están más revolucionados, tío. Es que revolucionados no, porque va a ser mi novia. Bueno, Sergio, ¿para qué te has comprado una chaqueta que te habrá costado un pastital? ¡Mirad! ¡De béisbol! ¡Pero que ella es animadora del rugby! ¿What? En serio, no, 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 no. Bueno, Sergio, tú no te preocupes. ¿Para qué vas a darle estas flores? Yo lo que haría sería relajarme y dejarlo que... Bueno, a lo mejor el chaval está pensando en voz alta, ¿no? A lo mejor tiene los sentimientos. Natalia, ¿qué estás ropa? Te encanta, ¿verdad? Es súper pavo, me encanta. Es súper brilli, brilli, súper guay. Pero tú nunca vistes con esto, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que yo he visto así, lo que pasa es que en casa no me lo pongo. Natalia, nunca viste así. Natalia, esto no, no, no. ¿Cómo que no? Yo me pongo esto para mis clases de hip hop. Ya, pero para casa no. Ya, por eso ahora he querido cambiar mi imagen. Ahora soy una chula que te cagas. Bueno, Natalia, que te he pasado algo sí o sí. A mí, mira, ¿sabes qué? Me llama Mar. Adiós. Ahí te quedas, cielo. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? En plan, me llama Mar. Natalia está muy, muy rara. Nunca la he visto vestir así, tan llamativa. O sea, sí, pero en plan, es raro de ella. Para regalárselas y decirle que a ver si quiere hacer una lucha conmigo. Y una titilla al Sergio que está enamorado. Bueno, Sergio, pues te deseo la mayor de la suerte. Y la huele. No me da una enuncia, nada. Yo no necesito suerte porque yo soy la suerte. Menudo flipado, chavales, mira. Va súper seguro. Va súper seguro. ¡Eso es Ernie! ¡Cómo mola! ¡Se merece una wave! Definitivamente, ahora se va a liar parda. Vale, chicos, aquí está Valentina. Y el tío le ha puesto esta laquita que pone los ángeles. Para, bueno, para impresionarlo un poquito a ti. Como que se sienta como si estuviera en su casa. Así que vamos adentro. Y le voy a decir lo de hacer una cita. A ver qué me dice. Unai ahora mismo está dentro de la librería. Vamos a preguntarle qué es lo que va a hacer con la americana. Y también con Abril. Es que tengo mucha, mucha intriga, tío. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Se besará con la americana? ¿O preferirá ser novio definitivo de Abril? Ahora lo descubriremos. Valentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Good. ¿Y tú? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, me pongo una chaqueta para que se sienta como en casa. ¿Te gusta? Sí. Pues bueno, me iba a decir a ver si querías hacer una cita conmigo. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Quiero que me digas el sol. ¿Qué haces con el peluche, tío? Es mi nuevo novio. No puede ser. No puede ser. ¿Nai? No puede ser. ¿Qué haces con una maqueta chaqueta americana? Está guapa, ¿eh? La chaqueta. Igual de guapa que es la americana, ¿no? Americana. La americana. ¿Lo pilláis, no? No, 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 y no, y no, y no. Tú estás con Abril. Vas a ser el novio definitivo de Abril, tío. Eh, déjame hablar. La americana se va en cinco días por ahí entonces. Estos cinco días está conmigo y cuando se vaya ya tengo la Abril. Y aquí no ha pasado nada. ¿Pero qué dices, Udai? ¿Qué dices? ¿Por qué ahora tanta obsesión con la nueva americana? Porque, mira, yo nunca he estado con ninguna americana. Mi objetivo en esta vida es, antes de morirme, haberme besado con todas las chicas, una de cada palo. ¿Eh? ¿Ese es tu objetivo de vida? Y hay en unos cuantos países, ¿eh? Madre mía, Máximo Squad, este niño está revolucionado. Pero no quiero que Abril se entere porque también quiero ser su novio. Aquí huele a... Y además, toma, mía esto. Y yo mía esto. Él había aracadado una lucha de la americana. Olé. No, 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 no. Una, ahí, para, 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 para. Eh, eh, un momento. ¡Corre, corre! No, no. No puede ser, chaval, este chaval. No puede ser. Está loco, este chaval. Está loco. Y pues bueno, que no puedo jugar nada. Y así... Ah, me... Eh, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Ay, la pregunta es tú qué haces aquí. ¿Y qué haces con esto con una americana? Pues obviamente no. A ver, a ver. Porque me voy a ir de una cita con ella. ¿Y vas a ir de una cita con ella? Sí. Eh, no, no. Todavía no te he dicho que sí. O sea que... No, no, pero la pregunta es qué hace él aquí y qué hace con esto. Eh, no sé. Ha venido, pues, a darme las flores. Ay, de verdad, Máximo Squad. No entiendo en nada, tío. Es que Unai se está volviendo loco, tío. Mira lo que me fue esto. Ay, aquí queda súper fama. No puede ser. Me cago en la leche, Natalia. Quítate eso, hombre. Ay, pero ¿por qué? Si está súper cool. Ni cool, ni cool, ni cal, ni cularal. Me cago en la leche, tío. No, Sergi, Unai y ahora tú, ¿en serio? Oye, pero que está súper chula. Si que tú no tengas estilo no es mi problema. Dios, qué lamentable, tío. Eh, están picando al timbre. Ojo, ojo. Hola. Hola. No puede ser Máximo Squad. Qué guapo, cara. Dios, 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 Dios. Máximo Squad, yo sé lo que es. Natalia, vas a flipar. Bueno, pues yo venía a darte este pedazo de peluche. Ey, 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 ey. ¿Qué haces, qué haces, tío? Ay, qué mono. No, no. No te estáis intentando ligar a ella, ¿no? Mira, qué bonito. ¿Por qué intenta reventar tu peluche? A ver si voy a reventar tu peluche. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo le voy a traigo a tus flores. ¿Nos podemos salvar, por favor? No, ven aquí. ¿Qué es esto? Natalia, cierra los ojos ahora mismo porque literalmente vas a flipar. Natalia, puedas abrir los ojos en 3, 2, 1. Te presento a Arca 8 en la ciudad máxima. ¿Es ese puzzle? Sí, es un puzzle super mega ultra guapo de la ciudad. Está precioso. Para que te puedas divertir por las noches, Natalia. Qué chula la ilustración. Tenemos una nueva misión. Hay que reconstruir la ciudad, pero resulta que tenemos que vencer a los mocosianos para hacer una limpieza máxima de la ciudad. ¿Conseguiremos acabar con la amenaza? ¿Nos ayudarás a reconstruir la ciudad máxima? ¿La traes a la primera línea de la decisión? El mejor libro de este año. Eh, 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 eh. Eh, ¿qué hago? No, ya. Eh, ¿qué va? ¿Qué haces por eso? Vale, stop, boys, stop. A ver, venga. Tú, va afuera. Y yo con... Y yo dentro. Y tú, una vez. Contigo. Y fuera, va. No, vale, tú te vienes conmigo. No, vale, vale. No, no, no. Vamos a ver tu vídeo solos. Vale, sí. Vamos, vale, me voy a ver tu vídeo solos, eh. ¡Cálmelo! ¡Esta es mi ocasión! ¡Qué lindo, está revolucionado! Sí, sí, todo muy chuli. Pero ¿no crees que deberíamos de presentarle Valentina a Abril? ¿Qué? 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 No, ni de broma, Natalia. Ni de broma, ni de broma, ni de broma. Lo que hay que hacer con Valentina es echarla tomar por saco que se vaya a Miami, tío. No, 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 no. Yo creo que lo que hay que hacer es presentársela para que así no sea una amenaza. Si se la presentamos como si fuera una buena chica y una amiga, se tratarán como tal. Natalia, se van a matar igual. Da igual como se la presentes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale, no, no, no! Valentina es mía. ¿Qué vas a estudiar? ¿La americana es mía? ¿Estás peleando por la americana? Pues sí. ¿Y qué? Pero ¿cómo te estás peleando por esa? ¡Madre mía! ¡Estoy más fea! ¡Más fea! ¿Tú te has visto y tú también, madre, Liliana? ¿Tú te has visto tu cara? No estás pa' hablar, chico. Espera, ¿tú te has visto y tú te has visto también? Pero ¿ahora qué os ha pasado con la americana esa? ¡Te acabo de llegar! ¿Te has visto la guapa que es? Y el tonto es. ¡Estoy guapísima! ¡Estoy guapísima! ¡Entra! ¡La que no te la vas a llegar! ¡Tú estás con Abril! ¡Madre mía! ¡Eh! 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 Yo le voy a decir a Abril lo que estás haciendo. Como tú le digas una sola palabra a Abril, a mi casa te vas a acabar. ¡No te vas a acabar! Unai, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¿Dónde estás? Unai, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡Ahora te veo! Valentina va a odiar a Abril y Abril va a odiar a Valentina en cuanto sepa que le gusta Unai, ¡es lógico! Pero eso no tiene por qué saberlo, así que se la presentaremos como una estudiante más, intercambio en casa y ya está. ¿Tú crees en serio que eso va a funcionar? Ya te digo que no. Es illogical. Illogical eres tú. Hazme caso que yo sé mucho más que tú en estos temas. ¡No te veo! ¡Alguien te siento en mi brazo! ¡Que no! Unai, que... Esto es muy tonto, ¿eh? ¿Te crees que vas a ligarte a ella y encima, estando con Abril y encima, se lo voy a contar todo a Abril? Mira, la americana esta va a estar cinco días conmigo, se va a pirar y aquí no va a pasar nada. ¡Mira, se lo voy a decir a mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cercy, ya! No, no. Se me diga que no hay más peleas, ¿eh? Igual, tío. Igual las peleas, tío. No, no, no. No queremos más peleas en casa. Hay que reaccionarnos porque es que habéis entrado peleándose por los americanos. Yo mejor me voy. Adiós. Yo es que, de verdad, yo no entiendo nada en esta casa. Unai, venga, levantate. Unai. Sí, me voy a ir con la americana un poquito porque estoy haciendo cosas así. Pues mira, vete, pero con quien te dé la mano. Venga, ya estoy cansada de ir. ¡Opera! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todos los niños están chillando? ¿Quieres notarías cuando se lo tú, no? Yo es que me han regalado el nuevo libro de Arta 8. Claro que sí, tengo que ponerme al día y leerlo enterito. Natalia, que te dejes de tonterías. Que sí, que está súper guapo, pero ¿qué está pasando? Pues nada, que... A ver, a Sergi le gusta Valentin y Valentin le gusta Unai. Por lo tanto tenemos que presentar la Valentin en abril para que no se lleven más. Y a Unai le gusta Valentin y a Valentin le gusta Unai, pero todavía no lo saben. Y a Sergi le gusta Valentin porque Valentin ya no le hace caso. Me va a flotar la cabeza, creo. ¿Y si compramos un billete de vuelta y mandamos a Valentin a su pueblo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Que no! ¡Que no, 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 no! Ella se va a quedar aquí porque ahora me siento como en casa. Así que tú que vienes conmigo porque le vamos a presentar a Mel a Valentin. ¡Así que vamos! Tío, están locos de la cabeza. Es que se va a liar un montonazo. Estaros muy atentos, Maximo Squad, porque ahora la situación va a explotar. Chicas, venidos, venidos, venidos porque hasta yo estoy nervioso. Pero a mí me matanó, ¿eh? No hay ni un día tranquilo en esta casa. ¿Es April ahí? Y sí, está aquí. Y creo que está ahora mismo hablando con un ay. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Despérate tonterías, chicas, tío! Vale, el plan va a ser el siguiente. Vosotras, stay here. Aquí. Y yo entro. Hecho. ¿Vale? Y aquí tú. ¿No quedas a solos con April? ¿Ok? Ok, confío. ¿Qué pasa aquí, chicos? Venga, venga. Venga, venga. Chicos, 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 chicos. Una vez lo siento, pero te tienes que ir. ¿Otra vez? Te tienes que ir. Lo siento, ¿eh? Lo siento, pero te tienes que ir, ¿vale? No, eres un pesado, tío. No, no, no. Por aquí no. ¿Pero por qué, eh? Bueno, lo siento muchísimo, chicos, pero te tienes que ir. No, ya está. Es lo que hay, ¿vale? No, he pesado. He pesado, Erick. Qué locura. Estás nerviosa. Qué va, qué va. Si yo a eso le voy a enseñar quién manda. Muy bien, esto ya va aprendiendo las costumbres de España. En Estados Unidos son un poquito más reprimidos, pero en España tenemos la mano muy suelta. Así que no pasa nada. ¿Qué le vas a hacer, Abril? Enseñarle quién manda. ¿Y qué le vas a enseñar? ¿De dónde vienes, eh? Yo sé. ¿Tá, pero qué pasa? Abril, yo entiendo que tú estés bastante enamorada después de que una te haya regalado este collar. Aunque un collar de harta moda, del logo de harta tona, vallado en oro, de 18 kilómetros, es muchísimo mejor, ya que lo tenéis en la primera línea de descripción, al igual que los pendientes. Yo también los dejo. Muy bien. Pues, bueno, tengo una noticia que preguntarte. ¿Noticia? Que creo que no te va a gustar nada. Así que para hacerle un poquito más de garra a la Abril esa, te vamos a poner esta pedazo de chaqueta que me mira que pone. Santa Mónica, girl. Así que te vas a poner esto, porque Unai también se ha puesto una chaqueta de este tipo. Y así vamos a dar a entender que os habéis vestido iguales. Abril, te tengo que cerrar los ojos porque vas a conocer a una persona y vas a entender absolutamente todo. Estoy viviendo harta de Dios, ¿qué pasa? Bueno, no voy a ser yo. En este momento. Chicas, podéis pasar. Hiiii. Por eso Unai va con una chaqueta americana, ¿no? ¿En serio me lo estás diciendo? Pero sí. ¿Ah? No, 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 no. Ya está, Abril, ya está. Unai es mío y punto, ¿vale? Ya está, ya está, corta, corta, corta.